y ahora sí te invito a disfrutar de enclave solidaria este espacio donde conocemos y disfrutamos sobre cooperativismo y mutualismo de la mano de cesar malato mira bueno como todos los viernes en telefe santa fe en nuestro micro semanal de enclave solidaria donde tratamos de testimoniar las voces de las mutuales y las cooperativas de la provincia y de la región y del país también estamos agradeciendo a juan piveta que es presidente de famsa federación argentina de mutuales de salud y presidente de federada salud por habernos atendido quien tiene importantes novedades con respecto justamente a la problemática de salud en la argentina juan como te va buen día muchas gracias por atendernos buenos días césar bueno un gusto estar con ustedes muchas gracias por comunicarse bien nosotros siempre tratamos juan de llevar este alguna información que tenga que ver con la actividad de lo que hacemos habitualmente desde las mutuales juan digo para los que no lo conocen es integrante de la comisión directiva también de la confederación argentina de mutuales compartimos mesa en comisión directiva de camps juan importante de anuncio este tenemos un libro nuevo un material importante que también tiene de alguna manera alguna algún visto de planteos que ustedes vienen haciendo con respecto a la a la mutual a la mutualidad digo participando de la salud en argentina no es importante sí sí césar a ver el involucramiento de las mutuales en los trabajos de investigación y desarrollo de papers o todo tipo aquellos trabajos que nos permitan digamos profundizar distintas situaciones problemáticas y poderle dar contenido números estadísticas antecedentes estadísticas es muy importante no pasa inclusive para quienes somos dirigentes y tenemos que hacer planteamientos políticos para poder obtener los sustentos adecuados correspondientes es importante hace ya un tiempo no que en el sistema de salud general y en el mutualismo particular el tema del alto costo sobre aquellas prestaciones tratamientos de alto costo que se denominan bueno si sigue así hace una preocupación o genera una preocupación muy grande en nuestras organizaciones pensemos que nosotros por ejemplo dentro de nuestra federación dentro de famsa tenemos entidades mutuales que tienen 600 mil asociados a otra que tiene 800 asociados por lo tanto digamos la heterogeneidad es importante y la si bien todos somos la misma figura jurídica claramente por ahí las problemáticas del sector de la salud y impactan por supuesto de manera diferenciada distinta en una entidad más grande que una más chica el alto costo claramente es una amenaza en términos de sustentabilidad de las organizaciones especialmente para las entidades más pequeñas por lo tanto investigar esto con cuantificarlo definirlo claramente a través de un trabajo de investigación y generar propuestas que se puedan servir para solucionar estas temáticas bueno para fans a ofensa lo ha considerado importante y es así que bueno iniciamos este este trabajo elegimos para eso un ámbito de investigación que esté muy relacionado que tenga experiencia en la materia y que sea serio y en ese marco como nosotros tenemos nuestra federación tiene un convenio hace mucho tiempo con la universidad y salud bueno obviamente reflotamos el convenio hicimos un acuerdo específico para esto y la universidad puso por supuesto los investigadores para eso para hacer este trabajo y nosotros desde algunas organizaciones los datos la información primero por supuesto la visión del trabajo del trabajo el objetivo del trabajo y los datos estadísticos para plasmarlos después en el trabajo en este en este trabajo que se transformó en un libro y que lo presentamos el día de marzo tienen 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 alguna acción orgánica de alguna manera de poder conseguir el libro o ustedes lo envían lo ofrecen como material si lo ofrecemos totalmente gratuito está en la versión digital está en la página de fans a pueden ingresar la página de ahí bajar su libro en la versión digital evidentemente hay unas versiones de en papel pero son menores pero hay versiones en papel pero bueno es libre y gratuito digamos entrando solamente la página y bajándolo y ahí está la el trabajo realizado consideran juan ustedes que es un material importante por ejemplo para las casas de estudio también para para los grados de estudiantes de medicina o de disciplinas vinculadas a la medicina si totalmente totalmente ahí hay una cuestión primero que el alto costo hoy hoy lo vemos cuando decimos alto costo para la gente que no está muy vinculada a qué me refiero con alto costo ahora hemos tenido por ejemplo en los últimos tiempos a través de medios informativos que su campaña porque por ejemplo a una nenita había que cubrir un tratamiento de la atrofia muscular espinal que se llama AMI entonces bueno eso es el alto costo eso es una un acontecimiento una una enfermedad una necesidad de un tratamiento muchas de ellas muchas veces esos tratamientos están relacionados a medicamentos la mayoría de las veces al medicamento de altísimo costo o a dispositivos médicos implantables y bueno y que claramente si esa persona por ejemplo no tiene cobertura no tiene una cobertura formal médica bueno es un problema es un problema muy serio por supuesto no entonces terminan en campaña de donación y pudiendo que está bueno que la gente se solidariza pero en realidad tiene que haber alguna cuestión más formal para que eso a ese derecho y esa necesidad bueno puedan ser satisfechos en el caso cuando si tiene una cobertura por ejemplo de una mutual independientemente de su tamaño hace muy poquito una prestación que vale dos millones y mil dólares después podemos analizar a ver yo no quiero entrar a analizar si realmente puede valer dos millones y mil dólares algo que tenga que pensar es una discusión inclusive no solamente económica sino ética sino ética pero bueno no quiero entrar mucho a analizar esa faceta porque también daría para mucho pero bueno que si esa prestación ese medicamento en este caso especial le toca cubrirlo a una entidad ya no tan chica inclusive evidentemente desfinancia el sistema desfinancia totalmente y empieza a priorizarse un derecho individual por el sobre el derecho colectivo que tiene todo el conjunto de personas que están que han creído y que han apostado a ese a ese sistema solidario en este caso solidario de salud por lo tanto hay que encontrar algunas soluciones de fondo en este sentido las soluciones de fondo césar y esto quiero dejarlo muy claro como fans a son las políticas en salud es a ver argentina debiera tener un seguro nacional de salud que se fuera que se crecería debería ser universal es decir que cualquier persona independientemente de su condición económica de su territorialidad y de donde viva debería tener la posibilidad de acceso a eso argentina no lo tiene que pensar claramente no lo pensamos juan que este material que ustedes generan y esta discusión que venimos charlando hace muchos años no porque en en virtud de la verdad digamos vamos a decir que hace muchos años que en el sector mutual se charla este tema que vos sos uno de los impulsores de la discusión pensás que esto se puede poner en la mesa con esta discusión que se generó ahora porque la vicepresidenta dijo y el otro respondió se puede poner como como un argumento digo no como esto también ponerlo en la grieta que nos parece una barbaridad sino que como un argumento real a ver si si la discusión pasa por digamos no por un grado de diálogo y de discusión y no no porque en realidad desgraciadamente no se están dando los espacios ni las formas para el condición y la condición esencial te pone una cosa sobre la otra y esto bueno las discusiones que se han dado en estos últimos días tienen que ver con esta lógica que estamos viviendo lo que pasa que a veces en otros campos nosotros o en otras temáticas no es tan complejo como en el tema de la salud donde obviamente que hay derechos y necesidades de la gente por lo tanto el libro césar tiene a ver tiene sale por una visión de una organización mutualista de la economía social y lo ponemos a disposición del sistema bien no es no es para las mutuales para las cooperativas para el sistema es para el sistema es la propuesta de un en un momento donde no hay propuesta donde hay enfrentamiento fans a pone una propuesta la propuesta la propuesta de fans a tiene que ver con el sistema tiene que ver con la gente porque el mutualismo que es la gente por lo tanto digo esto es y ese trabajo surge a partir de un trabajo de investigación de datos estadísticos actuales tasa de uso de las propias organizaciones de fans por un universo poblacional de 250 mil personas asociadas de la fans a por otro lado digamos tiene que ver con los precios de un mercado de esas prestaciones fundamentalmente medicamentos y dispositivos médicos implantables y por otro lado es la propuesta termina con una herramienta para financiar o sea ese alto costo que nosotros proponemos que es un fondo solidario colaborativo donde todos aportemos para para eso en este caso desde la salud privada y de la economía social inicialmente la vemos escalable hacia los otros subsistemas como la seguridad social y el privado para lograr esa universalización y es una propuesta que puede ser discutible que puede ser mejorable que puede ser inclusive hasta podría ser que no no funcionara por lo tanto el libro no solamente tiene por objetivo poner en evidencia la problemática una propuesta sino hacer un llamado urgente a la reflexión y a la discusión política de este tipo de temas este es un poco también el objetivo es la discusión política que es un tema que hay que abordar la política pública como política pública independientemente de quien le toque como política pública porque además se lleva puesto el sistema esto a ver yo te lo digo césar esto se lleva puesto el sistema y genera esto que significa que va a generar cada vez más inequidades y que es el problema que estamos teniendo hoy en argentina y que te vuelvo a reiterar yo recuerdo innumerables charlas que he tenido contigo y que hemos tenido al aire o que hemos tenido personalmente hablando de este tema desde hace mucho tiempo famsa y en tu persona como presidente de la federación argentina de mutuales de salud lo están planteando a nosotros nos parece realmente importante dar cuenta de ello en este espacio justamente que lo ve mucha gente porque telefe es televisión abierta en la provincia de santa fe lo ve mucha gente en paraná también y bueno para nosotros es un honor juan que nos hayas dado este rato y que nos haya atendido dando testimonio de este importante material gracias gracias a vos es saber que para mí es importante difundir esto y además también ponerlo en el contexto no es menor poner el libro del alto costo en el contexto de discusión que está atravesando nuestro país actualmente a ver digo la discusión tiene que ver hoy nada más que con espacios de poder tiene que ver con una con algunas razonamientos que no tienen que ver claramente que estemos planteando mejoras o alternativas para la gente se está planteando en otros términos y esto sí me preocupo mucho porque todas las propuestas deberían todas las propuestas todos los planteamientos deben deben ser para mejorar la calidad de vida y la salud de la gente y ahí tendríamos que ir todos hacia la discusión del sistema de salud pero no sobre la imposición ni sobre los intereses particulares sino obviamente priorizando el interés general que es la población argentina y que y la salud por supuesto y la calidad de vida de nuestra gente bien juan te agradezco de nuevo enormemente en clave solidaria desde el espé tanto aspecto agradece enormemente tu intervención y bueno ya sabes que vamos a estar buscando algún otro testimonio de federada de famsa permanentemente con el tema salud así que bueno te mandamos un abrazo y a disposición recuerde que el libro césar está disponible en la página y lo pueden bajar como es la página famsa punto arroba famsa www.fansa.org.ar quiero perdóname una cuestión también importante lo último este libro se lo pudimos hacer por el invaluable aporte y apoyo del instituto del INAE bien es importante sí 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 porque bueno evidente que esto significó gente trabajando unos costos y se cubrieron en su totalidad por los aportes del instituto bien bien juan un abrazo grande un abrazo grande gracias a ustedes chao 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 Gracias. 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 Gracias.